Raúl Mononorosco, presidente municipal de Morelia, arrancó con la entrega de 90 pantallas productoras, gel antibacterial, así como varios cubrebocas a comercios de la colonia Prados Verdes. Esto señaló que el objetivo de generar conciencia y promover negocios seguros. Asimismo, en conjunto con el secretario de Bienestar y Política Social de Morelia, Roberto Reyes Cosari, la directora de Salud Municipal, Daniela Díaz Durán, el alcalde, reiteró la importancia de estas medidas sanitarias en las diferentes tiendas y que la ciudadanía pueda realizar sus actividades comerciales de manera más segura. En este sentido, el gobierno de Morelia tiene 2.500 pantallas productoras y 10.000 litros de gel antibacterial y 50.000 cubrebocas para repartir a las diferentes unidades económicas en colonias y comunidades para que la ciudadanía realice sus compras con la mayor confianza. Morón Orozco reiteró que estas acciones se replicarán en días posteriores en las colonias como Villas del Pedregal, López Mateos, Felicitas del Río, Vasco de Quiroga, entre otras más. Dichas actividades son un proceso educativo en las diferentes zonas poblacionales que se enmarcan en la elección. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Aunado a esta labor, los operativos de inspectores sanitarios continuarán cada lunes, en los cuales se revisa que los comercios cumplan con los protocolos sanitarios y medidas de salud a distancia. Informo para Red 113, Javier Monagre.